¡Suscríbete al canal! ...de Coquito López, que presuntamente, porque él nunca se le enjuició, pero presuntamente era un narco, llevaron a las comisiones... Lo juiciaron en la calle. Bueno, sí, en la calle lo mataron, claro. Así que vamos a suponer entonces que era un narco. Coquito López y Héctor Martínez, ¿es lo mismo que en este caso Alejandro García Padilla y este muchacho narcotraficante de apellido Clas? No, mira, yo creo que esto es lo que es un entretenimiento colonial lo que hay. Obviamente tú no puedes imputarle a un candidato a gobernador de que porque alguien se le haya pegado y haya salido una foto. Los políticos salimos con miles de personas en fotografía, en Facebook, en Twitter, en todas partes. A mí lo que me llama la atención de esa fotografía que tú acabas de mostrar es que el muchacho está con un uniforme de una avanzada política. Y yo creo que en ese sentido las estructuras políticas del Partido Popular creo que era una actividad de la juventud en Añasco. El alcalde de Añasco... El muchacho es de Añasco, pero él es de... estaba en Aguapuena, pero sí. Estaba en la avanzada de Añasco. Hay que averiguar qué es lo que hay ahí, porque tú sabes que en Añasco el alcalde se le está señalando que está creando un ambiente de violencia de populares contra PNP. Le han pegado fuego al comité, le han pegado fuego a vehículos, en una forma inusitada. Tú sabes que estas cosas a veces ocurren en política, pero en Añasco, que lo conozco, está invitado a venir aquí para que explique qué es lo que está pasando con el supuesto ambiente, porque no es la primera vez que lo escucho, que aparentemente la cosa está hostil allí. Y tiene mucho que explicar, y creo que también Alejandro García Padilla tiene que pedirle... Ahí está el muchacho, ahí está el muchacho con él. Está uniformado. Pero no se puede imputar que Alejandro tiene relaciones con narcos por esto ahora. No, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que llegar a ese punto llega muy lejos. Pero en el caso de Héctor Martínez que llevaba las condiciones... Pero Alejandro García Padilla sí tiene que pedirle explicaciones al alcalde de Añasco, porque ya ha salido varias veces, varios señalamientos, y él tiene que imponer el orden en el Partido Popular en Añasco y garantizarle a los electores de Añasco que sientan la libertad de ir a las actividades políticas del partido que quieran, sin que tengan miedo que le vayan a quemar los automóviles. Claro, le pregunto, y obviamente usted era presidente del Senado, ¿por qué permitir llevar a la cárcel a un individuo que tenía esta reputación como Coquito López? O sea, en el caso de Héctor Martínez, ¿es lo mismo? En este caso sí podemos concluir, como usted dijo, lo justiciaron en la calle, podemos concluir que Héctor Martínez metió las patas full y que debió haber tenido más cuidado cuando llevó a Coquito López a las comisiones. No demuestra que hay una relación, que hay narcos dispuestos y con intención de relacionarse con políticos. Y ya ese asunto se atendió en el pasado. En este momento, yo creo que es momento de que si hay alguien cerca de uno, parte una estructura. Uno no tiene nada que ver con eso, yo no le estoy imputando absolutamente nada a Alejandro en cuanto a eso. Pero él sí tiene que pedirle aclaraciones al alcalde de Añasco, porque se está creando este ambiente de represión política en Añasco, de populares contra PNP. Secretario, a mí me preocupa lo siguiente. Evidentemente hay narcos que están buscando la protección de estar cerca de políticos. Evidentemente vimos este caso, vemos otro, vemos el caso reciente de los políticos que han sido arrestados, hijos de políticos, personas relacionadas con la política. Pregunta, ¿acaso entonces eso no demuestra que debiéramos enmendar la ley electoral? La ley electoral la acaban de cambiar y aumenta la posibilidad de que personas donen dinero cash y sin identificarse. O sea, en vez de limitar el donativo cash, porque sabemos que hay un montón de narcotraficantes buscando relacionarse con políticos, la nueva ley electoral permite más donativos en cash y sin identificarse. La nueva ley electoral lo que está haciendo es estableciendo los mismos límites que hay en la ley federal. En la ley federal, si yo me tengo que identificar, aunque dé 5 dólares, me identifico. Pero en este caso son donativos anónimos, personas que anónimamente quitan los límites de mil pesos cash y no me tengo que identificar. Los límites que hay ahora son los mismos que había en términos de inflación que había hace 30 años en Puerto Rico. O sea, no ha cambiado en nada. Pero aumenta la cantidad. Seguro. Obviamente no vamos a hacer un ajuste inflacionario económico, deflacionario y demás. Sí, pero la realidad es que la ley federal establece unos ajustes inflacionarios. No vamos a entrar a la explicación en detalle, pero no creo usted entonces que debiéramos limitar el dinero en efectivo que puede recibir un político. Yo creo que un político tiene que ser cuidadoso en cómo lleva sus finanzas. Pero la ley ahora permite y de hecho hasta le estimula que reciba aportaciones anónimas en efectivo. O sea, la ley ahora aumentó la cantidad. Pero en cantidades bien pequeñas. No, hasta 200 dólares. Hasta 200 dólares. Y obviamente si tú los das en cash y no tienes que identificarte, tú das 20 mil, tú das 50 mil. Para comprar un anuncio en este mismo programa, a tiempo de las elecciones, posiblemente usted tendría que tener 10 personas que te donen esa cantidad. Pues que se identifique, que se identifique. O sea, mi punto es, ¿por qué permitir aportaciones anónimas de 200, 300 dólares? Porque sabemos, mire, vamos a hablar claro, cuando Sila Calderón y el Labatón, ¿cómo es posible que Sila consiguiera 800 mil pesos en un fin de semana? Eso sabemos que ahí hubo un montón de gente que dio más de lo que se supone que... Bueno, ahí quiere que hay más fiscalización y lo van a... O sea, mire, Raymond Arrieta, secretario, para conseguir los chavos para el oncológico, 600 mil pesos, 5 días caminando y fue con donativos de un montón de empresas que dieron grande cantidad de dinero. Y obviamente de gente también poquito a poco... Y le salió como a 100 mil pesos el callo. Pero el punto es, ¿verdad? Pero el punto es, entonces, ¿cómo es posible que aquí 800 mil pesos en un fin de semana? Y sabemos que mucha gente de esas no se identifique y los da cash. Podemos dedicar... O sea, no puede ser sabiendo todos los narcotráficos que están en Puerto Rico. Podemos dedicar horas a eso. Pero la realidad del caso es que eso no va a ser una gran diferencia si se fiscaliza bien. Y ahora tenemos un nuevo contralor electoral, una nueva figura que se crea bajo la ley que va a asumir actitudes proactivas en fiscalizar la finanza de todos los candidatos y todos los partidos. Cierto, y yo creo que hay un gran error en este caso porque aunque creo que esta persona que ha nombrado al secretario del Senado es una persona seria, y obviamente fue secretario de usted, me parece que es un error nombrar a alguien que esté evidentemente identificado con un partido político y no haber permitido que los tres partidos nombraran a esa persona para la pulcritud del proceso. ¿No cree usted que debe haber sido nombrado? O sea, que quien va a velar a los políticos responda a los tres partidos y no a uno nada más. Mira, él va a velar a personas de todos los partidos. En Puerto Rico todo el mundo está identificado con alguna colectividad. No todo el mundo, porque yo no tengo ninguna. Está bien. Y un montón de gente que me está viendo tampoco. Quizás tú no dices... No, yo no tengo ninguna. Se lo aseguro. Yo jamás votaría bajo la insignia de ningún partido porque me parece que los partidos son todos parte del problema. Las consultas que se hicieron... Esas minorías son las que hacen falta, quizás. Las consultas informales que se hicieron identificaron a esta persona como alguien que gozaba de mucha simpatía de parte de personas bien prominentes en las distintas colectividades. Así que yo no voy a entrar a... No, no, ciertamente es una persona que no es... Y nadie está cuestionando su capacidad. No estamos hablando de que es el presidente líder de que pasquinero del partido, pero ciertamente... Bueno, y lo voy a dejar con esto. Y fue una persona que bajo mi cuatrenio ayudó mucho... Sí, estuvo con los dos partidos y... Bueno, estuvo con los dos partidos, sino que pudo comunicarse bien con todo el mundo, con los tres partidos en aquel momento. Sí, tengo una última pregunta. Hoy García Padilla está presentando su plan anticrimen. El gobernador, en vez de decir, vamos a escucharlo, en vez de el gobernador decir, vamos a escucharlo y vamos a escuchar sus propuestas y a lo mejor alguna es buena y saca algo. El gobernador dijo, ni para allá voy a escuchar a ese muchacho, ese muchacho no tiene que decir... O sea, que hasta ahora no ha sacado una idea buena. Pero eso no es la actitud, para echar para adelante el país tenemos que unirnos, no ese tipo de actitud. Yo, gobernador, digo, pues claro que la voy a ver y si tiene una buena idea, la voy a adoptar. Hemos estudiado una serie de ideas, algunas se han implantado, otras no se han implantado. Tenemos un plan anticrimen de 17 páginas, que si no está en internet va a estar en internet próximamente. No está en internet y no ha funcionado hasta ahora. Bueno, no ha funcionado, no sé por qué tú dices que no ha funcionado, si tú no lo has leído. ¿Cómo que no? ¿Ah? Pues no ha funcionado, pues usted no ve cómo está la calle la criminalidad de violencia, yo creo que es obvio que no ha funcionado. Definitivamente. Quizás para los que tienen escorta como usted, y el presidente del Senado, y el gobernador con escorta... Pero más allá de los titulares, más allá de los titulares, has estado mirando cuál ha sido el comportamiento de la cantidad de criminales en Puerto Rico en los últimos meses. Sí, estamos como nunca... Noviembre. De ayer para hoy, 7 asesinatos. Noviembre. De ayer para hoy, 7 asesinatos. Y estamos 24 por debajo del año pasado. Menos mal, 20, 20 por debajo. Ah, 20 por debajo. Menos mal. ¿Está bien? O sea, vamos a festejar, este año vamos a terminar en 1.200, vamos a terminar en 1.100. Y no estoy justificando eso, o sea, cada asesinato es un asesinato más de lo que deberíamos tener. Pero la realidad es que la policía se ha estado reorganizando, se han estado aplicando muchos de los puntos en este plan de 17 páginas. Secretario, mi preocupación... Y está empezando a tener algunos efectos. No puedes resolverlo todo, porque como te he dicho 20 veces, aquí el gran problema es que los federales nos han dejado solos. Y ese es uno de los problemas, o sea, que los federales, pero... Y Luis y Luis están a todo lo que da. Los federales tienen la culpa. O sea, no es un problema de que la clase política del país no se une y hace una estrategia en conjunto, comunitaria, municipal, distrital y nacional. El hecho que de cada 12 dólares, federales, los populares han asignado 11 dólares a la frontera con México y solamente un dólar... No los populares. ...11 a 1, los federales, a la frontera del Caribe de los Estados Unidos, tiene un impacto bien grande. Esa hostilidad no puede ser, secretario. Los federales, de cada 12 dólares, 11 para allá, uno para acá. Ciertamente. Y mientras eso sea así, tú lo vamos a resolver todo. Yo tengo una última propuesta y yo sé que le hemos dialogado, y ahora sí me voy y mi jefe me está diciendo que tengo que cortar. Estoy proponiendo, y voy a ver si nos podemos unir y hacerlo. Después de las primarias, el 18 de marzo, vamos a unirnos. Vamos, el 21 de marzo, al 25 de marzo, a hacer una convención de país, donde lleguemos expertos que por cinco horas, en unas, mira, en unas vistas públicas, vistas por todo el país, por el Canal 6, la transmitimos. La semana que viene. Vamos a escuchar todas las propuestas, escúchame, escúchame, todas las propuestas anticrimen, y después vamos a lograr que Alejandro García Padilla y Fortunio se sienten en una misma mesa y digan, mira, de las 40 propuestas que se dijeron en esta convención, vamos a escoger 10 y vamos a implementarlas. Y vamos a escoger el superintendente de la policía y el comisionado de seguridad, independientemente de quién gane, va a ser esta persona, porque ese es un experto en el tema de la criminalidad y no tiene que ser rojo de asunto. Mira, no vamos a esperar. La semana que viene, el gobernador ha convocado a una reunión cumbre con funcionarios de distintas agencias, con el juez presidente del Tribunal Supremo y con todas las personas que pueden ayudar en esto y que saben de esto, va a haber una reunión coordinadora la semana que viene. Pero es que si el gobernador pierde después, se acabó ahí, vienen los populares y lo cambian, o sea, tiene que ser algo que sea en conjunto. Y el comité interagencial de Casa Blanca ya le informó a Pierluisi que van a convocar una reunión cumbre sobre seguridad en Puerto Rico en la próxima semana. Bueno, pues yo los felicito por hacer esos pasos, me parece que hay que dar este otro paso y de una vez ahí está la admisión de que el plan anticrimen no ha funcionado, porque todavía están buscando ahora que ellos lo resolvan. Te voy a dar una copia del plan, te voy a dar una copia del plan. Mira, de verdad. Te voy a dar una copia del plan. Déjeme, déjeme acá. Déjeme, déjeme acá la copia del plan. Bueno, gente, vayan a mi Facebook, jfonsekpr, a mi Twitter, jfonsekpr, Maclinton dice disculpa a los federales. 17 páginas, desde prevención, ley y orden, corrección y medidas a tomar para el futuro. Ustedes, puedes quedar con él. Voy a quedar con él. Después que te lo lea, vayan a mi Facebook y a mi Twitter, jfonsekpr, lo voy a subir página por página para que usted lo vea. ¿Ok? Gracias, Maclinton. Gracias. Gracias, secretario. Gracias, amigo. Y no te lo doy yo, te lo envía el gobernador. Ah, pues, gobernador, ¿cuándo viene para acá? No, si te envío el plan ya. Que venga él y me lo traiga, hombre. Que no te conformes conmigo. Sí, no, puede venir mañana usted con el gobernador también. Seguimos unidos.